Sin sentido y sin dirección Me dirijo hacia donde cae el sol Nada ajeno a mis amigos, un amor Nuestra brújula hace tiempo se perdió Diez gargantas quieren y los doy No interesa su color Mentes, saciedad que buscan diversión Vamos juntos todos con esa intención No somos más que diez Sin sentido y sin dirección Me dirijo hacia donde cae el sol Nada ajeno a mis amigos, un amor Nuestra brújula hace tiempo se perdió Diez gargantas quieren y los doy No interesa su color Mentes, saciedad que buscan diversión Vamos juntos todos con esa intención No somos más que diez 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 No somos más que diez Más que diez Más que diez Más que diez